Tenía un disgusto. Se decía que habías vuelto con Cecilia. ¿Qué hay de cierto en ello? Decí tantas cosas. Debes de ser más profesionales. Y estudiar otra vez. Tenéis que hacer la carrera otra vez. Perdón, no tengo nada que decir. No me tenéis para nada. ¿Y qué hay de cierto en esos rumores que apuntan a que estás con una chica que se llama India? No tengo nada que decir. Perdona, deja de... Gracias. Gracias. Hasta luego.